Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minium desde ARK Bueno, concretamente nosotros vamos a jugar a la versión anterior, ¿vale? O sea, a lo que es el ARK original, que ya sacaron una versión 1.0 y van por la segunda expansión Que es la de Aberration, esta que está viendo en pantalla, pero que no la tengo, ¿vale? Por eso aparece el Get It Now Vamos a jugar en local, vamos a jugar una partida de supervivencia Y por tanto, como supervivencia que va a ser, vamos a intentar la medida de lo posible Digamos, estar sin cámara por un lado, ¿vale? Porque creo que de esa forma lo vamos a hacer más inmersivo Y por otra parte vamos a jugarlo, digamos, de una forma continuada Vamos a intentar hacer una serie con esto Así que vamos a meternos, vamos a hacer un host local No voy a tocar nada, ni los multiplicadores, ni nada de nada, ¿vale? Lo voy a dejar todo tal cual Voy a eliminar la información de la prueba, ¿vale? Porque hice una prueba aquí para ver qué tal iba Eliminar todos los datos de un jugador, yep, ¿vale? Y vamos a ello Vamos a meternos a jugar a un jugador Y vamos a ver qué tal va esto Bueno, en línea general es el PC posible que en algún momento me diga que va un poquito saturadete Es normal, ¿vale? Lo tengo todo puesto en calidad media Pensaba que habían solucionado de alguna forma los problemas que tenían a nivel de rendimiento del juego Pero no parece que hayan solucionado mucho Entonces, nada, tendré que ponerle un poco más de RAM o alguna historia Para que vaya mejor el PC simplemente Pero de momento, pues, hasta donde llegue, ¿vale? No hay problema Vale, por aquí tenemos la creación del personaje Vamos a... Vamos a hacernos un personaje Un poquito acorde Bueno, como veis Tienen todos pinta, la verdad, de... De mazacotes O sea, no sé Anchura de la cabeza A ver, vamos a intentar hacer un... Un personaje un poquito... Como más natural, ¿sabéis? Altura del torso Lo podemos hacer alto, ¿no? La profundidad del torso Ahí Vamos a intentar hacer una persona normal Y no... Y no un tremendo Hulk Como este A ver, parte superior del brazo, antebrazo ¿Esto qué es? Ah, vale, la profundidad, ¿no? Vamos a... Vamos a quitarle un poquito de... Ahí Vale Que vaya pareciendo un poco más Una persona Normal Los gemelazos que tiene el colega, macho Que mete miedo Mete miedo al miedo Ahí Ya nos vamos pareciendo algo más... Más común Y ahora mismo parece un Bigfoot el colega A ver Un pie un poquito más pequeñito Ahí Vale Quizá Le haya hecho el pie Que... Que si se pone de pie Se va de boca, ¿sabes? O sea, ahí Yo creo que es una cosa más normal Vale Que parezca un tío normal Rodeado de dinosaurios, ¿sabes? Es la única parte que... El color del pelo Vamos a hacerlo Ay, como... No sé, tío Puede ser como un poquito pelirrojo Se puede hacer pelirrojo Hay algo similar al pelirrojo Esto es lo más similar a un pelirrojo, ¿no? Que hay Bueno Me parece bien ¿Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar... Romualdo, tío Romualdo Ya está Vamos a ver Esto va por zonas Tenemos la zona sur Que es una zona fácil La zona media Que es todo lo que es el oeste Y el este me imagino Que también será zona medio Y difícil es el norte Así que Vamos a empezar por el sur Y desde el sur Vamos a intentar ir avanzando Hacia el norte Poco a poco Vamos a crear Un nuevo superviviente Y vamos a ello Aquí estamos ¡Wow! Un tortugo Un tortugoncio Vale Todavía no me puedo mover Tiene frío Deberías entrar en calor pronto Vale Vamos a ver Empecemos Lo primero de todo ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos nada Y en fabricación Bueno, han cambiado el menú Y todo esto Esto está ahora mucho más chulo Vale, podemos hacernos Estas tres cositas nada más ¿No? O sea que Lo primero por lo que tenemos que ir Es a por el pico Por el pico necesito Madera, paja y piedra Vale Piedra Vamos a pillarla rápido Porque hay por el suelo ¿Vale? O sea que esto Va a ser bastante easy Vamos a ir cogiendo por aquí Que habrá Vale, a la izquierda podéis ir viendo Lo que voy cogiendo Tinto berry, azul berry Amar berry Que básicamente son berries De distintos colores ¿Vale? O sea No se ha complicado mucho La existencia Las gaviotas esas Probablemente coman gente ¿Vale? Así que vamos a intentar evitarlas De momento Desconozco todo lo que han metido nuevo Pero sí que es cierto Que los últimos pájaros Que me encontré No me hicieron mucha gracia ¿Vale? Parecían Poco majos Vale Y ahora Para lo del árbol Este sí que lo voy a Tener que tirar un poco A pescozones ¿No? Parece ser Vamos a quitar esto Lo primero Y a ver si me tira Un poco de madera No parece muy inteligente Quitar árboles A puñetazos ¿Vale? Pero es algo Que este hombre Lo tiene como Como de base ¿No? Podríamos decir ¡Oh! Nivel disponible ¡Qué rápido tío! Vale ¿Cómo se saca Lo del Lo del Nivel disponible? ¿Con la Q? ¿Eh? No, con la E Bien entendido Recojo cosas ¿Con la V? No, V es el De fabricación Vale Y si quiero Con la C A lo mejor es con la C A ver No tío Vale Vamos a subirnos un poco Lo que es el tema De la comida Y Vale Podemos hacer Hoguera Hacha de piedra Y lanza Tengo 8 puntos disponibles O sea que hay algo De todo esto Que lo voy a tener que descartar Ahora al principio La hoguera Si me va a ser Necesaria ¿Vale? Porque Ya me han dicho Que tengo frío Y el hacha La verdad que para conseguir recursos De momento me viene bien Ya cazaremos ¿Vale? No es una cosa primordial Lo primordial para mi Es ahora mismo Conseguir Sobrevivir ¿Sabéis? O sea Me apetece bastante Lo del tema de sobrevivir Es algo que Lo llevo bastante en mente Vale Vamos a Vamos a ver Si tengo Conseguido fibra Y he conseguido paja Pero no he conseguido madera Para madera Voy a tener que talar un árbol a puñetazos Creo A ver Espérate Vamos a intentar Esto da paja Si es lo más normal Cuando Madera Ya me han dado uno Vale Ya puedo hacer Vale Ya está Párate Párate amigo Párate Que te está cebando Vamos a fabricación Y vamos a hacernos El pico Con el pico este Ya podemos sacar madera De otra manera Yo en el momento No me quiero mover mucho Aquí ¿Sabes? O sea Si aquí no me atacan Yo soy feliz A ver Eh ¿Por qué no se equipa el pico? What? Ahora Vale Ya está Ahora sí Cogemos el pico Perfecto Así podemos sacar Un poquito de madera Para lo del tema Lo de la fogata Y ahora Dentro un poquito Iremos a mirar A ver Hostia La verdad que coger recursos Que flipas ¿No? El colega No sé cuánto de duración Tienen Tienen las herramientas Si que veo que Con dos Le he gastado ya un cuarto Y si mal no recuerdo Se podían reparar Hace mucho que no juego A esto O sea También También hay que Dejarlo como Como nota reseñable Venga Venga Dale ahí Vete cogiendo ¿Cómo? ¿Usa los puños? ¿O equipa una antorcha Para poder extraer recursos De aquí? ¿Por qué? Ah vale Bueno Porque me tendré que quitar Vale Ok Y como Ah vale Simplemente le doy otra vez Al botón Vale Perfecto Para poder coger las cosas Tengo que tener las manos libres Vale 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 Estamos aprendiendo Amigos Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Hemos subido otro nivel Vamos a subirnos Uno en En salud O en energía En salud De momento Vale Ya tenemos por aquí Más cosas El odre me va a venir muy bien O sea que el odre Yo creo que Debería ser algo Algo inmediato Joder Pero es que la lanza Tío Ah Ya empiezo con las dudas Tío Tengo solamente 10 puntos Los pantalones Para lo del frío Los voy a necesitar Igual que la camisa de tela Eso es importante Y yo creo que lo que me voy a dejar hecho Va a ser la lanza Vale Eso si que lo vamos a dejar ahí hecho Y vamos a ver Que es lo que me puedo hacer Porque a lo mejor me puedo fabricar ya Alguna cosilla más Vale Los pantalones Como tengo fibra Y la camiseta Me la puedo hacer Con esto ya Por lo menos No llevaremos al personaje en bolas Que parece que no Pero Seguro que lo agradece A ver Esto está Lo puedo poner ya Ah no Vale que esto es aquí En inventario Venga Ponte por aquí las piernas Y ponte esto en el torso Vale ya está Creo que con esto ya Por lo menos el tema del frío Lo tenemos resuelto Vamos a seguir cogiendo Por aquí más cosas Tinto berries Historias raras Vale Y vamos a intentar Ir un poquito Hacia delante No sé si habrá Me imagino que sí Que habrá algo similar A una Oh Dodos Los dodos Si los podía Dodos es comida Tío Hay dodos Aquí Uy Que mal rollo Vale hay dos dodos Este va a ser mi primer dodo Hola Vale veo que lo de la hitbox Sigue igual de bien Arrastrar el cuerpo Llévatelo Pero Y no puedo Quiero llevarlo A hacer un fuego O algo Que por cierto Esta zona de aquí Me gusta bastante como casa Todo se ha dicho ya de paso Me parece que tengo acceso Desde aquí a recursos Y puedo ir ahí enfrente También a por más recursos A ver Suéltalo Esto creo que era así ¿No? Vale Y así me ha dado Siete de carne cruda Y dos de piel Vale Perfecto Necesitamos otro poco más Hola Señor dodo No Ya viene No, no, no Ahora no te vayas Les han bajado La velocidad De estos seres Antes eran súper Súper rápidos Y ahora son Como súper lentos Parece Pasa que estos Había como muchos Tío Era el único Vale, pero no pasa nada Venga, ven Ven, ven Venga Dame carne Ahora Coño Digo que no le doy Vale Me ha quedado uno Por matar Creo Miradlo Por ahí viene ¿Y qué es eso, tío? Ahí hay algo más ¿Lo veis? Qué mal rollo, tío Yo creo que aquí Me quiere comer Absolutamente todo Pero bueno Espero que al menos En esta zona No haya No haya velociraptores Y mierdas De esas Varias Vale Yo creo que con esto A lo mejor Hacernos la casa Aquí un poquito más en alto Podría estar bien, ¿no? No quiero tampoco ¿Sabéis? Vale Tenemos agua A ambos lados Lo cual es bien Yo que sé Intentamos ir un poquito Más hacia adelante Voy acojonado, ¿vale? Porque todas las puñeteras veces Que he jugado este juego Pues he muerto así como Ultra fast ¿Vale? Entonces Me da Me da bastante mal rollo El caso es que Muero Pero muero porque Porque me tupen O sea Pero me tupen De una forma bastante vasta Vale Allá arriba también Podría ser un buen sitio Por cierto Pero no sé Me da un poco ya Más de mal rollo Porque ya me alejo bastante ¿Qué necesito para esto? Necesito piedras Y sílex Vale Eso es fácil Necesitamos coger Con esto Y picar aquí Esto da a sílex ¿Veis? Ya está Perfecto Perfectísimo Sigue, sigue No te cortes Madre mía Soy el de destrozarrocas Esto es lo bueno que tienes Que así me puedo hacer Uy Ya se me ha roto Me puedo hacer aquí En esta zona Una Vamos a hacer uno de estos Uno de estos Y ya casi que Para esto que me hace falta Piedra Vale Ahora vamos Vale Podría Creo que podría haber reparado el otro No me hagáis mucho caso Ahí estoy poniendo Joder tío Pongo ahí El crafteo En lugar de poner Esto Que es lo que me interesa Realmente Vale Y esto Como se repara Hace doble clic O como va Para repararlo Haz clic derecho Para más opciones Reparar Vale Ok Vale Perfecto Así tengo uno Tengo uno de repuesto Vale Vamos a ver Hemos subido de nivel Así que vamos a darle por aquí Vamos a meternos Un poquito más de peso ¿Vale? Que creo que me va a venir bien Ahora Tengo ya para empezar A hacerme la casa Nueve puntos Podemos hacer el cimiento Podemos hacer las paredes Y podemos hacer el marco de puerta De momento vamos a hacer esa Esta Joder Y el saco de dormir Tío Este saco de dormir Es el punto de reaparición Que me vendría bastante bien Bueno vamos a intentar subir un poco más de nivel Y ya está Tampoco Tampoco pasa nada Si como tengo que picar por aquí cosas y tal Me imagino que subiré Subiré de nivel Tengo un par de picos además O sea que no vamos mal No vamos mal Vamos a quitar esto de aquí Para tener visión también por ese lado Y de momento A ver La idea Es hacer aquí como Como un Un campamento base Pero Pero tenemos que hacer más campamentos O sea que Realmente Eh Uy Ahí hay un Eso es un Es un crate De esos Joder Pero es que no me Venga va Estamos en zona fácil Tío Estamos en zona fácil Piénsalo así Venga Estamos en zona fácil Llevas un hacha Que puede salir mal Llevas un hacha No te canses mucho Pues acaso tienes que salir por patas Aquello ahí es un iguanodón ¿Verdad? Si Si o no Parece un iguanodón Pero a lo mejor No es un iguanodón ¿Y esta mierda Que es tío? Oigo algo Correr Ah vale No Que es la tortuga Tío Se está moviendo ahí Vale Ok Vale En principio por aquí Si me pudiera hacer el arco Y tal Me podría alimentar bastante De las aves Lo cual creo que estaría bien No No Vale Acabas de ver Seres en el agua Como buen rollo Ninguno A ver Vamos a intentar ponernos aquí Y a ver si no me atacan Ah que esto también ha caído Es verdad Tenía que caer Vale Bueno pues esta zona Tampoco está tan mal Para hacer una casa No Creo yo Eso es un Ahí hay un bug De texturas Por un casual Si verdad Justo ahí delante Si vosotros lo veis también Hay un bug De texturas Ahí O que cojones Es eso Mira veis Ahí Ves Se forma ahí El bug De texturas No se No se A lo mejor Hacerme la casa Más aquí Podría Podría estar Quizá un poco cerca De lo que es el bosque Pero a lo mejor Está bien Mira ya ha bajado Todo lo que no sea Estar Demasiado cerca Tampoco es problemático ¿Sabéis? Vale Requiere nivel 15 Vete a tomar por culo Ahora que la he encontrado Joder Que mala suerte tío Vale Las perdes son de nivel 15 Acá vamos de aprender algo O sea que yo de momento Solamente podré coger de las blancas Vale Vamos a Vamos a ver si podemos empezar A fabricar cosas estas Que creo que sí Vamos a hacernos el suelo Vamos a hacernos las paredes Necesitaremos Al menos Tres paredes Y un par de suelos Creo yo Y la hoguera Para la hoguera La puedo fabricar también Ya ¿no? Vale Me va a hacer falta madera Vale No hay problema Vamos a por madera La madera la sacamos a la rápida Con el hacha Mira, mira, mira Ahí que forma de hacer madera Tío, que forma de hacer madera Que maravilla Está con los stats por defecto O sea que Lo que salga es lo que hay No sé si me explico Vamos a coger de aquí Otro poquito más de madera Está sobrecargado Vale Esto no mola Especialmente Pero no pasa nada Porque voy a empezar a soltar cosas Ya mismo Vamos a intentar Poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vale La puerta la voy a hacer Orientada hacia el agua ¿Vale? Porque me apetece Tener en este lado Lo primero que me encuentro Por la mañana Vamos a ver Vamos a hacer uno más de estos Y necesitamos Tres Una más Cuatro Y la hoguera Bueno, esto voy a necesitar Seis en realidad Creo que son No me las dejo hechas Y aunque de momento La casa no tenga techo Y un tiranosaurio red Me pueda comer desde arriba Creo que Puede estar bien Venga, vamos a ver Vamos a hacerlo Aquí Ah, mira Se puede rotar No, pero lo quiero así Y otro Pegadito A ver Aquí Vale, perfecto Bienvenidos a mi casa Esto es lo que va a ser ¿Vale? Aquí es donde voy a pasar La mayor parte del tiempo Vamos a ponerle Aquí la puerta Vamos a poner aquí Esto Aquí esto Aquí esto Y aquí esto Vale, me han salido las cuentas ¿Verdad? Me ha sobrado una Me ha sobrado una, creo Vale La altura Lo de la doble altura Casi que me gusta más Pero bueno De momento lo podemos dejar así Y vamos a ponernos La... El fuego también ¿Qué hemos dicho? Que me falta piedra Venga, vamos a por piedra Hay piedra por aquí De sobra Eh... Vale A ver Un segundo Quita esto Ahí Vale Creo que ya tengo suficiente Para poder hacer eso Fabricación Creo que era con la V Venga Vamos a hacernos ya Un... Una lanza también Para tener un poquito más de defensa Venga Lanza Aquí Vale Vale Me ha sobrado Uno de suelo He hecho uno más de cimiento Por lo que estoy viendo Ah... He hecho tres Al final Vale Bueno Ni tan mal Voy a poner uno más de cimiento Entonces Total Tampoco Tampoco cuesta tanto ¿Sabéis? O sea Me refiero que Que no es una barbaridad El tema este Vale Son gaviotas Tío Os prometo que Lo paso mal De vez en cuando En este juego Vale Vamos a hacer Esto dentro Y vamos a empezar A hacernos la carne Porque me da Que se me va a poner mala Si no Vale Haceamos a su inventario Y metamos carne Tenemos que meter carne Y tenemos que meter Eh... Puedo meter madera Por ejemplo Vale De aquí puedo Quitar la mitad ¿No? Creo que era ¿Esto era con el shift? O... Vale Efectivamente Con el shift quito la mitad Es que no necesito tampoco tanto ¿Sabéis? Y tenemos por 20 de estas ¿Esto qué pasa? Que son... Ah vale Son... Son packs de 20 únicamente Vale Y esto habrá que estar un poco pendiente Me imagino Porque... Mira la duración Hay una que ya Se me estaba poniendo malilla Vale Pues esto está Eh... Hemos subido un nivel Así que Vamos a subirnos Puntos Vamos a añadir Daño cuerpo a cuerpo Vale Y vamos a Hacernos La cama de dormir Muy importante La puerta de paja Y el techo de paja Bueno Realmente se me da un poco igual Me tenía que haber hecho la caja Pero bueno Me quedan dos puntos Los guardamos para la siguiente subida de nivel Que será dentro de poco Vamos a quitar por aquí Cosas Para... Uy Acabo de Defecar Eso se podía recoger para bono Ahora que lo pienso Mira Ahí ya está Una caquita Míralo Cago en boñigas Como los dinosaurios Que majo Vamos a recoger por aquí Mierdas Para sacar un poquito más de fibras Vale Esto ya sabéis que con los dinosaurios Evidentemente se hace todo Como mucho más rápido Lo que es la recogida Pero bueno Tengo bastantes recursos por aquí Por lo menos para... Para un tiempo Voy a tener bastante material O por lo menos suficiente Como para poder intentar sobrevivir En esta zona Al menos hasta que consiga Hacerme unos muros De piedra o algo De momento creo que voy bien No sé cuánto dura el... El crate O sea Lo que es el... La mierda esa que ha caído ahí No sé si tiene tiempo de duración Me imagino que sí Porque aquí todo caduca Así que Esperaremos Mira, mira, mira La tortuga Vale Luego después cogeremos Cogeremos unos poquitos peces O algo Me imagino Vale Eh... Mantén para más opciones Aceder al inventario Vale, ok ¿Qué es esto? Carbón Ah, vale Carne podrida Que no vale para nada Me cojo estos seis Vale Y el resto Enciéndalo Que se siga haciendo Me quedan 17 ahí Todavía por hacerse Y vamos a comernos unos filetacos Por lo bien que lo hemos hecho A ver ¿Dónde lo tenemos? En el 7 Mente ahí un filetaco Otro más Tengo que rellenar El mulito de jamón ese Que veis ahí a la derecha Que está subiendo Vamos a intentar rellenarlo Lo entero Y vamos a meternos en el agua Para recargar la... Para recargar el... El agua También un poquito Aquí Ahí está Tiene frío No pasa nada No te preocupes Ha sido para rellenar el agua Vale Y ahora Vamos a seguir Cogiendo recursos Por aquí ¿Esto qué es? ¿Que puedo poner otro fuego Por aquí o qué? Se me ha quedado aquí Bugueado esto Míralo Se me ha quedado bugueadísimo Bueno no pasa nada Ya está puesto Vale Con esto hemos sacado Un poquito de Madera Vamos a sacar más El tema está en que Tengo que intentar Conseguir recursos Pero Tengo que tener cuidado Con Con el tema De la... Estas piedras de aquí Incluso puede que me vengan bien En un momento dado Para intentar Esconderme ¿Sabéis? Ay casi Casi Vale Vamos a venir por aquí Es que Mientras que no tenga Mientras que no tenga cajas Para poder guardar Las cosas Voy a estar un poquito Chunguillo Pero bueno No pasa nada Vamos a ir sacando Por aquí materiales Que subamos Que subamos Nuestro inventario Y ya está También se sube Construyendo Así que Podemos intentar Hacer las paredes Vamos a hacerlo De hecho Vamos a hacer paredes Y vamos a hacernos El saco este ¿Qué necesito? 5 más de piel Vale 5 más de piel Es fácil Vale Vamos para allá Hostia Espérate Me he sobrecargado Me he sobrecargado Doy fe En cuanto pueda Empezar a soltar cosas Seré más feliz Madre mía Espérate A ver si soy capaz De llegar La virgen Chaval Ha pillado el pez Damos fe Aquí dan miedo Hasta las cigüeñas Tío Es que Es que Me cago en tal Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque esta parte De aquí Me gustaría Estuviera como aquí Esa pared ahí Romperla Realmente esto Da un poco igual O sea Es por subir experiencia No es otra cosa Ahí Y no me quedan más Vale Fábricate otra más Es por subir experiencia No es otra cosa ¿Qué me hace falta? Paja No tengo paja suficiente No tengo paja Mantene para Demoler Ah vale Uy Espera Espera Amigo Demoler Ahí Ya está Estupendo Ahora tenemos acceso A toda la casa Desde todos los puntos Mantenemos Accedemos al inventario Sacamos la comida Una vez que está cocinada Aguanta más Vale O sea que Ni tan mal Pero eso Que se va poniendo mala La comida Aquí se pone todo malo Tío Venga Me queda poco para subir Golpea esto Para recolectar recursos No Si yo lo que quiero ahora mismo Es Es fibra ¿No? El moticho O que necesito Para la pared Eh Paja Vale La paja O zatch Con esta Ahí va Ahí va la paja Ahí va la paja Primo Venga Quitemos esto Estoy sobrecargado No te preocupes Es normal Me lo dicen muy a menudo Venga Vamos a coger de aquí Vamos a hacer entonces La pared esta Que me hace falta En este lado Y vamos a hacer ya la puerta Vale Me dejo ya echar las dos cosas Cinco Ahí vamos Nuevo nivel disponible Perfecto Y eso que todavía no tenemos techo Cuando tengamos techo Esto va a ser un jolgorio A ver Quiero coger La puerta Pome por ahí la puerta Cuatro Pome puerta Ya está tío Ya está Tengo un refugio Me hace falta cinco de piel Así que ahora iremos a A cazar algún Dodo o algo Se me cuelan plantas En casa La única parte que Me incomoda Enormemente Además Vale Vamos a Cogernos Para poder llevar Un poquito más de peso Lo del peso Siempre es importante Vale Tenemos los sacos de dormir Letras de madera Paredes inclinadas Techo inclinado de paja Todo esto me da un poco igual Vamos a hacer el crate Lo primero de todo O sea la caja Para que no se me olvide Y Casi que las botas de tela Tío Botas de tela Antes que Porque Ya tenemos por aquí Algunas monturas Algunas cosas Ya está saliendo por aquí El mortero Para poder fabricar Los narcóticos O sea están saliendo Cositas Pero creo que lo primero Va a ser poder Hacernos todo el equipamiento Lo que pasa que Hacerme todo el equipamiento De tela Sabiendo que luego Pues tengo otro Que es de cuero Y tal Me da un poco De pereza Pero Hasta este nivel Creo que no es No esto es Creo que es ya metal Esto es metal creo El de cuero Ah pues no Ese es el de cuero Joder pues voy a tener Que utilizar durante Bastante tiempo esto Así que No sé yo Hasta que punto No me interesa Coger y hacerme El equipamiento Completo Esto O pensar En futuro Y pensar en el mortero No todo se puede hacer ¿Vale? O sea o por lo menos Antes no se podía hacer todo Así que tendremos Que seleccionar un poquito Que es lo que queremos Y que es lo que no queremos ¿Vale? Vamos a mirar esto Lo primero de todo Vamos a hacernos Las zapatillicas Y vamos a hacernos Un par de De cajas Si podemos Que espero que si No No tengo paja suficiente No pasa nada Cogemos paja ahora ¿Esto qué pasa? Se le ha acabado la Se le ha acabado la madera ¿Verdad? Vale Perfecto Metámosle un poquito Más de madera Esto Retíralo Meteré madera ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no puedo Meterle madera tío? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo Meter madera a esto? ¿No me deja? A ver Hacer al inventario Eh Madera Paja ¡Hola! Quiero meterte aquí Esta mierda Por el ojete ¿Por qué no me dejas? A ver Espérate un segundo Cógete esto Mete esto Ah, vale Que solamente tiene tres huecos Vale, vale, vale Ya está, ya está Bueno, se va a echar a perder Un poco de De eso Pero no pasa nada Vale Necesitamos Zatch Lo primero de todo Hemos dicho Para poder completar Las cosas que nos faltaban De lo de la caja Ponemos las dos cajas Muy importante Y nos vamos a matar Un dodo o algo Para poder hacernos El saco de dormir Y con eso Yo creo que Estaría bastante Te doné Como primer capítulo Vale Ya está Coges un huevo de recursos Ahora, tío Me mola Bueno, ya estaría bien Que hubiera hecho el techo Pero No se puede tener Todo en nuestra vida, amigos Eh Vamos a poner La caja Vale Esto me lo voy a Poner yo Ya está Mira Estoy hecho un señor Ahora estoy vestido y todo Vale, vamos a poner esto Aquí, justo a la entrada A ver Ahí Y ahí Y vamos a poner la otra Vale Se está fabricando Me ha gustado eso Esto Ah Y Vale, perfecto Y ahora ya Podemos guardar aquí cosas Vamos a guardar aquí Todo lo que son las vallas Porque de momento Las vallas no las voy a utilizar Para nada Ni las semillas Ni nada de todo esto Porque me estoy alimentando De carne, vale Así que Vamos a ir guardando Eso sí, todas las vallas Y este otro de aquí Lo vamos a utilizar Para lo que son Los materiales de construcción Así que vamos a dejar Por aquí madera Vamos a dejar el zatch Y Bueno, la piel evidentemente Porque no me apetece Ir con todo esto encima Vamos a dejar ¿Esto qué es? Semilla de tinto berry Nada, eso no va aquí Vale Esto va por aquí Esto va por aquí Vale De esta forma Nos aseguramos No llevarnos encima Todas las cosas Y si me matan No pasa nada Porque puedo volver Aunque de momento Pues quisiera no morir Vale O sea No me apetece Uy Eso es un bicho Ahora no puedo salir Tócate los cojones Vale Lo he puesto tan cerca Que no puedo salir Sí señor Es una nutria tío What? ¿Ha salido la nutria volando? ¿Ha salido la nutria volando? Hay que bajarle la fuerza a este señor Parece ser Tío ¿Dónde ha ido a parar la nutria? La nutria se me ha revuelto Por cierto Lo cual ha sido un error Tío ¿Que la nutria tenía que tener Piel a muerte? ¿Dónde ha ido a parar? Hola señora nutria Que de verdad Que no No era para tanto ¿Dónde coño ha ido a parar La nutria tío? No voy recogiendo Mientras tanto cosas Pero ¿Dónde coño me han dado La nutria tío? Que hostiaza Le he pegado Bueno parece que todavía Les quedan cosas Por mejorar Al juego ¿Vale? Os prometo que he visto La nutria salir volando Por aquí Pero es claro No tengo ni puñetera idea De dónde ha ido a parar Esta señora Pues yo que sé Vamos a marcar Vamos a matar al A la especie de lagartijos De que haya ahí Pero una nutria Me debería dar bastante Tengo frío ¿Por qué tengo frío tío? No debería de tener frío ¿De qué nivel es esto? Nivel 9 Puf No sé si Si es conveniente Metase con este señor Ay Quiero matar dodos tío Los dodos Si que sé seguro Que puedo con ellos La nutria tío ¿Dónde coño me han dado La nutria? Madre mía Que hostiaza Le hemos metido A la nutria Ha desaparecido La existencia No tío Es que no está Ni medio cerca Estamos al sur No deberíamos de tener Tanto frío No creo yo Vamos a mirar por aquí Tío Yo que sé Vamos al otro lado Que al otro lado Había dodos Y ya está Tampoco pasa nada Que tengo frío Ya lo sé Ya lo sé Joder pues Menos mal que llevo Camisa y pantalón ¿No? Porque si no ¿Te imaginas que no me encuentro En la otra punta de la playa A la nutria Hay que ir mirando Un poco Eso sí Porque veis Ahí ya hay uno Que ese Ya es Algo más Vale Aquí hay dodos Dodos Venga Que quiero hacerme una cama No te preocupes amigo Esto va a ser suave Madre mía Esto está lleno de dodos Otro más Por favor ¡Hala! Ya se ha roto tío Esto es de verdad Vale Ya está Solamente Quiero matar dos Ya vendrá para el resto No os preocupéis Seguid reproduciéndoos Por favor A ver Dónde está el otro dodo Se ha tenido que quedar Por aquí Aquí está Vale Se han ido Todos para allá Pues se ha roto La La lanza tío Con una facilidad Pasmosa Por cierto Y no parece Que pueda fabricar otra A ver Madera y sílex Vale Lo tengo todo en casa ¿Habéis visto algo ahí? He visto algo Que ha asomado No No tengo nada De enfrentarme A ninguno de estos Vale ¿Cuánto llevo de piel? Con que lleve 5 Es suficiente 15 Vale Perfecto Ya está Que con eso Puedo hacerme Puedo hacerme La El saco de dormir A lo mejor me interesaba Hacer otro más Ya sabéis que los sacos de dormir No es como la cama Que el saco de dormir Lo utilizas una vez Y desaparece Así que No es que sea la leche Joder tío ¿Qué pasa? Quiero subir Ahora Vale Estaría bien que hubiera De alguna manera Algún indicador O algo De De dónde está tu casa ¿Sabéis? Porque hay muchas veces Que te vas Te alejas un poco Y como es todo Tan igual Pues luego después Al volver Es como que No tienes ni puñetera idea De por dónde te andas ¿Sabes? Vamos para allá Vamos a dejarnos Hecho el saco Para que Es como medida cautelar Por si en un momento dado Necesito volver a aparecer aquí Vale Esto me estorba Para poder acceder Es una putada Pero bueno Ya pondremos una puerta En otro lado O lo que sea Vamos a guardar esto 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 Y Esto Y Esto Vale Ya está Inventario Vale Aquí habrá comida Bien Vamos a meter esto ahora Esto Hay que guardarlo ¿Vale? Porque con esto Se hace luego después Los narcóticos Y No sé si ponerle fibra ¿O qué? Para esta A ver Espérate Vamos a coger madera Total Tenemos madera De sobra Bueno a ver De sobra tampoco Pero tengo madera Que es lo importante Vale Me he quedado con las semillas Del azul berry Esta Que ya plantaremos Todo esto Porque me imagino Que lo podremos plantar Vale Y de aquí Y de aquí quiero coger la piel Para poder hacer el What Vale 29 Creo que con eso Tengo suficiente A ver ¿Qué era lo otro? Fibra Fibra ¿no? Vale Ok Cojamos fibra pues Que es esta Vale Y vamos ahora Aquí Hacer alimentario Please Y vamos a meterle madera Y vamos a encender el fuego Y nosotros podemos hacernos Un saquito Y ahora en cuanto tengamos el saquito hecho Lo plantamos allá al fondo Y suficiente Estupendísimo Vale Vamos a poner ahí Nuestro saco En este ladito Aquí A ver Ahí Perfecto Ya está El saco de dormir De Romualdo Apañado Vale chicos Pues lo dejo por aquí Bastante productivo Este primer día Tenemos Bastante de todo Incluso hambre Me he quedado comiéndome Un filetaco Nos vemos Chao chao